Hola, yo soy Mayra Alejandra Barajas y aquí te comparto esta nueva canción titulada Muévete en mí, que estará en mi segunda producción que espero lanzar este verano. Ya ves todo, tú me conoces bien. Mi Padre, hoy ante tu presencia yo vengo a darte todo. Toca mi alma, sáname, Señor, sáname, Señor. Mi Padre, hoy ante tu presencia. Yo vengo a darte todo, toca mi alma, sáname, Señor, sáname, Señor. Solo muévete en mí, muévete en mí. Ven y sáname, ven y tócame, tan solo muévete en mí, muévete en mí. Oh, libérame, tócame, sáname, enséñame a amarte a ti. Quiero amarte a ti, oh, Señor, enséñame a amarte a ti. Quiero amarte a ti, sáname, Dios. Quiero amarte a ti, oh, libérame, tócame, sáname, 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 Mi Padre, tú, tú lo sabes todo, tú me conoces, sí. Mi Padre, hoy, ante tu presencia, yo vengo a darte todo. Toca mi alma, sáname, Señor, sáname, Señor, oh, yeah. Tan solo muévete en mí, muévete en mí. Ven y sáname, ven y tócame, tan solo muévete en mí, muévete en mí. Ven y muévete en mí, tócame, sáname, enséñame a amarte a ti. Yo quiero amarte a ti, oh, Señor. Enséñame a amarte a ti, yo quiero amarte a ti, sáname, Dios. Oh, flúe, tu Espírito Santo, flúe sobre mí. Amén.